Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla, un traje de baño Vamos a la playa y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quité lo que me va Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién No importa Soit se va volando No importa